Desde esa mirada me ha dejado hechizado Aquella noche que la vi no la ha olvidado Que no haría por estar a su lado Que no haría por tenerla a mi lado Cazadora, en sus brazos quiero estar Cazadora, en sus brazos quiero estar Atrapado Cazadora, en sus brazos quiero estar Cazadora, en sus brazos quiero estar Atrapado, atrapado, atrapado Hoy tú trabajas conmigo, pase lo que pase Como yo lo hago, nadie te lo va a hacer Así que dale duro, hasta, hasta abajo Mientras dile al DJ que reviente el bajo Dice que me voy así, ahora yo la quiero a mi lado Dice que mantenido, baby no soy así Soy tu marido, tú lo sabes, tu preferido Si se repite el momento que se repita Si se repite el momento que se repita Hay que cerrar la noche con broche de oro Solo tú haces lo que a mí me erizan los poros Tú me pones, yo te adoro Tú me adoras, gozadora, encantadora Me tienes atrapado Me tienes en tus brazos como el enamorado A tu lado, a tu lado Cazadora, en sus brazos quiero estar Cazadora, en sus brazos quiero estar Atrapado, atrapado Hoy tú trabajas conmigo, pase lo que pase Como yo lo hago, nadie te lo va a hacer Así que dale duro, hasta, hasta abajo Mientras dile al DJ que reviente el bajo Si a ti te gusta la raya, baby no quiero fallar